¿Cuánto han perdido ustedes? Pues yo 9.000 euros. Yo 50.000. Yo, por ejemplo, fui a retirar un dinero y me encontré con el fraude, que yo no estaba informada. No tengo contrato y no tengo nada. Han hecho unas cosas y no nos han avisado. Un arbitraje y quien entre por el arbitraje, pues a ver las condiciones que nos dan. Un arbitraje del que no se fían los afectados que vuelven a reclamar sus ahorros. Somos ahorradores, no inversores. Esto va para rato, pero nosotros lo mismo, para rato. No te creas que... Que bastantes se están llevando, bastantes se están llevando, hija mía, para que luego se encarren en los cuatro desgraciados, como nosotros. Que nos devuelvan nuestro dinero, que es nuestro dinero, que no lo hemos robado, es nuestro dinero. Y que lo hagan ya, porque hay muchas familias que lo están pasando mal, yo, que entre una de ellas. En las últimas semanas, Bankia ha tramitado la presentación de unas 3.000 solicitudes de arbitraje diarias. Llevan 145.000 desde que se iniciara el proceso el pasado 18 de abril. Por ello, desde las oficinas se está llamando a los clientes afectados para convencerles y que se acojan a este proceso, cuyo periodo de solicitud se ha ampliado en una quincena para finalizar el 15 de julio. Una solución que no gusta a todos, que reivindican que son ahorradores y no inversores.